¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Ahora les voy a contar cómo salió esta idea. Yo ya tenía como pensado hacer una serie de vlogs. A lo mejor uno semanal, o sea, ya que subo dos videos por semana, uno de maquillaje y un vlog semanal, o uno cada 15 días o algo así. El punto es que pues como que no me animaba, ¿no? Porque pues qué vergüenza de que el vlog es totalmente diferente a un tutorial de maquillaje y cosas así. Entonces la semana pasada, sí creo que fue la semana pasada, tuve una sesión de fotos con Romo Monreal. Dentro de la sesión me dice, es que ¿por qué no haces vlogs? Tienes como el carisma y como que no te da pena hablar en la cámara y cosas así. Y yo pues sí lo estaba pensando, pero pues no sé. Entonces, como que entre su comentario y los comentarios positivos que tengo en mis videos de Chismis Life, de que ¡ay, qué padre! tus palabras, ¿no es que? Dije, bueno, ¿por qué no hacer algo así real, pues más seguidito? Y no necesariamente que tengan que hacer una lección de vida, simplemente así como que ¡ay, pues un día! Entonces, pues yo creo que va a ser una nueva sección. Mañana es la fiesta de mi sobrina de tres años y todos estos dulces son los que van a ir en la bolsita porque a mi mamá le encanta hacer bolsitas. O bueno, no bolsitas, pero como que chucherías, pues. Entonces, el vlog de esta semana va a ser sobre la fiesta de la Fofi, muy probablemente. Aquí hay unas bolsitas empezadas, pero en la noche, adivinen quién va a estar haciendo bolsitas. Es correcto, yo. Y espero mañana poder grabar un pedacito de la fiesta para incluirlo aquí. Y pues nada más. Bienvenidos. Esta es una de las niñas, las demás son de los niños y van a traer el helicóptero. ¿Y cómo sabes cuál son las de los niños y las... Rosas y rojas, niñas, azules y amarillas, niños. Ay, gracias. Mande, mande, mande. ¿Qué? ¿Necesito amarrar aquellas? No, madre. Suena, sube esa jeta, sube esa jeta. Ahora sí digan, Juan, que venga a rayar. Le toca rayar toda la madre esa, Juan. La jica, mal, pepino, zanoria. Se acabaron esas, ¿verdad? Sí, siguen niños, ¿verdad? Sí, siguen niños. Ah, no tenemos respuesta, Juan. Está en otra llamada. ¿Con quién? Bien, no tiene permiso estar hablando a gente. Despegarla. No, no se tardó tanto, ahora sí... Mande. Ahora sí estuvo bien. Todo está obviamente calculado a favor. Este es el tipo de empleados que necesitamos. Proactivos. No, los que no contestan las llamadas. No, los que no contestan las llamadas. Juan, estamos hablando a ti y no contestaste. No, no. Este, ¿con quién estabas hablando? Necesitamos un registro de tus llamadas, porque... ¿Qué es eso de llamadas a las 12 y media de la noche? No, no, no. Una disculpa por el bíceps de mi prima. ¿Este? Ese. ¿Este es tríceps? No, pues así cuando avanzamos. No, pues así se calentaba. Permíteme. Así es como se terminan... Las bolsitas del cumpleaños de Fernanda. ¡Tirín! ¿Cuál es tu personaje favorito de los Pau Patrol? ¡Robble! ¡Robble! Oye, ¿y tu piñata de qué es? ¡Robble! Oye, ¿y tu vestido esta noche de qué color es? ¿Y de qué personaje es? ¡Robble! ¿Te gusta mucho? Bueno, dale otro abrazo fuerte al cachorrito. La cintura a los lados, un pasito para atrás, damos una vuelta, gritamos, y arriba, pero que se escuche, a un lado, y al otro, todos. La cabeza y la cintura, un pasito para atrás, una vuelta, gritamos, 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 para las manos arriba. Y quiero que... ¡Ven, ya no tiene nada! ¡Mira qué es! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mira, amor! ¡Es para que se escuche! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, amor! 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 Gracias por ver el video.